Hola amigos estamos aquí en Club Luda y vamos a dar un poquito de clases virtuales de aros comerciales está aquí conmigo Paulina, muchas gracias y vamos a hacer el golpe de Opet, Opet Top, de abajo arriba un pequeño golpeo, un pequeño golpeo bueno a ver si les gusta vamos a hacer un pequeño golpeo un pequeño golpeo dos, tres cuatro, vamos a ir de acá cinco, baño, eso baja y subo 6, eso 7, 8 9 10 cambio de otro lado muy bien un dos tres cuatro 5 6 Bien Bastante interesante Este golpe es importante no solamente hacer con la mano sino meter el cuerpo y golpear ¿Qué te parece? Ya tiene otras armas para mantener a raya a los muchachos Bueno, gracias espero que estén muy bien ¡Sobody crack!